¡Suscríbete al canal! Copete es fuerte, afuera, eso, se tardó. Vamos a ver por qué se nos puso nervioso Copete es el día de hoy, pero finalmente lo hizo. Y aquí estamos, vamos a ver qué nos dice Copete es, por qué se tardó tanto y Copete nos dice que va a ganar Argentina, señores. Pues nos pronosticó que va a ganar Argentina, se tardó Copete es, no sabemos por qué, pero miren, sacó que ganaba Argentina. No se olviden, veremos si fue cierto y nos vemos la próxima. No te olvides de compartir tu pronóstico o comentario con el hashtag Copetes en imagen.